En esta mañana les vamos a enseñar cómo hacer un ejército de un bonsai. Este bonsai es de... Mire señora, porque usted se está reyendo. ¿Qué yo tengo en la cara? Usted se ríe por este lugar que yo tengo aquí. Mire, esto es un lucio. Yo nací con un lucio en la frente, porque es una persona inteligente y brillante. Mire, en esta mañana les vamos a enseñar cómo se hace un ejército de bonsai. Este bonsai es de palo flamboyante. Entonces yo les voy a enseñar cómo se hace un ejército de pana de pepita con flamboyante. Usted coge una pana de pepita. Mire esto. Mírelo bien. Esto es una pana de pepita. Usted la pone en la florecita. Y usted comienza. Y yo... Así el veo a mi mamá. El veo aquí. Estas cosas son las que a mí me pasan. Por el contrailabafuro que ustedes tienen. Me filó a mancha de hacer este programa. Y esto es una cosa que hay que hacerlo con cuidado. Con calma. Pues mire. Vamos a empezar de nuevo. Usted coge la pana de pepita. Y se la pone en la flor. Y engolla, engolla. Y engolla la pana de pepita. Y cuando usted lo ha ingestado en las maldas flamboyanas para la pepita, lo deja listo por dos semanas. Y en las dos semanas, las pepitas se van a reproducir. Y le va a dar este bonsai. Un bonsai de flamboyante con panes de pepita. Miren, no se ríen, por favor. Si esto no funciona, bótelo a la basura. Y no hay ningún problema. No tiene que ejercer. Este es un programa de seriedad. Pues bien, amigos. Cuando ustedes preparen su bonsai de panas de pepita y flamboyán. Los tiene para colar en un adorno. En cualquier lugar del baño. Y todo el que venga al baño no va a querer salir de aquí. Pues bien, mis amigos. No puedo despedirme sin hacerle una propaganda a este nuevo desodorante. Como el hérolo goso. Hérolo goso que se usa para desodorante del baño. Y le voy a indicar cómo se usa. Esto usted lo pone. Usted le saca la colmeta esta primero. Y no nos deje. Y esto es una cosa seria por favor. Triste hacerle y dormir. Usted coge esta cobertura y lo introduce en esta parte del inodoro para que le den buen hérolo. Y ahora, ¿sí? Usted se me hace como vencer al baño. Usted lo pone ahí. Esto va a tener una fragancia increíble, ¿eh? Esta es el de hoy. Se mató el de hoy. Y ahora vos la. Ay, mi madre Me da una mata de ciclo Ay, Dios mío Me veo bien en este cuadrito Ay, Dios Este, esto es todo por hoy Este, se despide Este, este Ahí se me olvidó Se despide Pedrito Jasmin En este programa de Articultura Apriétame el botón, por favor